Siempre en el interior de la República, mucha atención porque hablamos ahora de la captura de un hombre que se hacía pasar por agente de la Policía Nacional Civil. Esto es muy importante y hay que tomar en cuenta este tipo de operativos por parte de la policía. Estos delincuentes utilizan el nombre de las autoridades para cometer sus fechorías. Este hombre fue plenamente identificado ya como Haroldo Caxuc, de 49 años, y como ya le he indicado, se hacía pasar como agente de la Policía Nacional Civil. Fue arrestado en Alta Verapaz. Al momento de su captura se le incautó una insignia de la institución, así como un documento que tenía también el logo de la Policía Nacional Civil. Fue trasladado de inmediato a juzgado competente para enfrentar la justicia.